Nos mantenemos con los cuatro pacientes en la unidad de quemado. Dos de ellos se curaron hoy con lesiones en evolución. Nos quedan dos pacientes que se curan mañana, entre ellos el crítico extremo, que en el día de hoy, con toda una terapéutica que se revisó y se adaptó a las condiciones actuales de su estado, tenemos la posibilidad de hacer un encuentro con los médicos de guardia de la terapia intensiva polivalente de nuestro hospital, que siempre nos apoya en estos casos tan relevantes porque son grandes quemados que tienen complicaciones a tantos niveles. Nuestros compañeros de la terapia polivalente, con su apoyo, nos han ayudado a modificar algunas pautas en las cuales hemos visto que en el día de hoy el paciente ha tenido una estabilidad hemodinámica que esperábamos con ese cambio. Y entonces nada, solamente esperar la cura mañana y su evolución posterior.